Y en otro plano de la información, en Iquitos, el exceso de pasajeros en una embarcación ocasionó su hundimiento a pocas horas de zarpar. Varios pasajeros quedaron atrapados en la nave y hasta el momento se han registrado más de 10 fallecidos. Las labores de rescate de las víctimas que dejó el naufragio de la motonave Camila en el río Amazonas, en Loreto, se han tornado difíciles. Sin embargo, hasta el momento más de 10 cuerpos han sido recuperados. La motonave fluvial con matrícula IQ19489MF zarpó desde Iquitos con destino a la localidad de Islandia, con sus certificaciones de seguridad vigentes. Sin embargo, habría recogido pasajeros en otras zonas, hecho que sobrepasó la capacidad de la embarcación. Hasta el lugar del incidente llegó el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, quien puso a disposición una embarcación para trasladar a los sobrevivientes a sus lugares de origen. Se informó que los heridos fueron trasladados al hospital regional, varios de ellos con síntomas de intoxicación, producto del combustible que la nave transportaba ilegalmente y que se derramó al hundirse.